Nunca habrá un momento en nuestra vida sin Dios. Escucha la palabra y camina. Mas ahora, oh Señor, Tú eres nuestro Padre, nosotros el vaso, y Tú nuestro alfarero. Obra de Tus manos somos todos nosotros. Yo seré para ustedes Padre, y ustedes serán para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. La Biblia, su historia, tu historia. Septiembre, mes de la Biblia.